Traemos siempre la actualización de todo lo que es el marco normativo nacional, provincial y municipal para lo que tiene que ver con el uso de productos fitosanitarios y con los distintos roles que le habilita la ley al asesor fitosanitario, ya sea como responsable de boca de expendio, en la habilitación de máquinas aplicadoras y en la emisión de recetas fitosanitarias. En nuestra provincia toda aplicación de agroquímicos debe ir con una receta profesional. Y traemos la actualización en todo ese tipo de novedades, de resoluciones y de cuestiones legales que hacen a la tarea del profesional y además este año el programa de buenas prácticas agropecuarias, que es un programa provincial que tiene un beneficio económico al productor agropecuario, para este año es un programa avalado por un decreto del gobernador de la provincia y este año el gobernador ha aprobado un presupuesto de 100 millones de pesos destinados a productores. El año pasado tuvimos un presupuesto de 70 millones, fue el primer año, y para este año se elevó a 100 millones de pesos. Los profesionales tienen un rol fundamental porque una de las exigencias del programa es que el productor tiene que tener recetas fitosanitarias profesional y varias prácticas necesitan del aval de la firma de un profesional también. Por último, sobre este programa de buenas prácticas, ¿cuál es el balance? Si bien comentabas que es el segundo año, ¿cuál es el balance hasta ahora? Bueno, el año pasado ha sido muy positivo el balance, se distribuyó nuestros 70 millones de pesos en toda la provincia, en el departamento Río Cuarto tuvimos casi 66.000 hectáreas dentro del programa. Para este año creemos que va a superar esa expectativa. Los productores ya pueden empezar a ingresar a la página, que es bpa.cba.gov.ar y cargar sus datos. Tiene que tener ciudadano digital nivel 2 y todo es a modo de declaración jurada, se van cargando algunos archivos que te va solicitando para las prácticas, pero todo se hace a través de la plataforma, eso se envía a revisión y hay un equipo que va a verificar cada una de las cosas que el productor declara y a fin de año tendrían los pagos.